Vengo de reflexionar lo que siento, pensando en nuestro último encuentro Y el amor que siento por dentro, yo lo busco y no lo encuentro Y tu cuerpo se va corriendo, y dentro algo se fue rompiendo Dime por qué no me arrepiento, no vuelvas porque lo lamento Y no fijas que estás sufriendo, si por dentro estás sonriendo Yo me quedo agradeciendo Mi corazón lo hiciste, pero Mi corazón lo hiciste, pero Mi corazón lo hiciste, pero Para todos tus seres que leo, y cuando leo, si te da Adiós